Inicia en Zacatecas el Festival de la Gordita, un antojo mexicano que se ha convertido en el alimento diario más importante de la población. Este platillo mexicano nacido en el campo, hoy forma parte esencial de la alimentación urbana también. La altura superior a los 2.000 metros sobre el nivel del mar, el agua mineralizada y la preparación de la tortilla gorda con masa de chile, frijol y otras especies, convierten a la gordita zacatecana en un platillo con sabor único en el mundo. Las que ya van fritas y otras van a la plancha y así, pero viene siendo lo mismo. La gordita es un atractivo para la llegada de visitantes, por ello se fomentan programas de capacitación en higiene, atención y orientación turística en los puestos de gorditas. La gordita es muy típica de la ciudad de Zacatecas y bueno los guisos, los diferentes guisos que conllevan a esta misma. Después de la minería, el turismo es el motor económico que mueve al Estado, por ello las autoridades fomentan a partir del festival valores agregados de atención, imagen, empaquetado y exportación de este alimento. Además de disfrutar la exquisitez de unas 60 presentaciones diferentes del platillo zacatecano y de convivir en familia, la Feria de la Gordita deja una derrama de 2 millones de pesos aproximadamente. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.